Muy buenas tardes, momento de noticias culturales. El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, envió un mensaje de felicitación a todos los educadores en este día. En su mensaje destacó, el gran programa educacional de la revolución tiene al sistema de enseñanza artística y a la formación de instructores de arte, concebidos e impulsados por Fidel, entre sus realizaciones más hermosas y útiles. Los resultados de esa obra se deben, en primer lugar, al trabajo abnegado y muchas veces heroico de ustedes, que cotidianamente se afana en sostener una labor altamente especializada, que concita la admiración de nuestro pueblo. Su contribución ha sido decisiva para el desarrollo cultural de la nación, una conquista de la revolución que se ha erigido en referente para nuestra región y otras partes del mundo. Reciban ustedes el reconocimiento y la felicitación del ministro del Ministerio de Cultura y sus instituciones. Un fuerte abrazo, Alpidio Alonso Grau. A propósito de este día, la maestra Miriam Lai es una reconocida profesora de música del país. Su labor en la enseñanza trasciende al Conservatorio Amadeo Roldán, al ser la presidenta de la Comisión Nacional para la Enseñanza del Solfeo. Veamos. La maestra Miriam Lai siente que la vida la premió con el don de la música y también con el de enseñar. Mi maestra me decía que la única niña en el mundo que quería ser maestra de solfeo era yo, porque todo el mundo quería ser maestra de piano, pianista, violinista, y yo lo que estudié fue piano a nivel elemental, pero siempre me gustó el solfeo y siempre quise ser maestra de solfeo. Dice que fue su padre un excelente maestro de armonía quien le enseñó a amar la música y el magisterio. Una clase de solfeo con Miriam es un aprendizaje para toda la vida. Es súper genial, la verdad que me encantan sus clases porque ella nos enseña de una manera donde ella explica cada detalle de cada capítulo de nuestra asignatura y lo explica y luego hacemos ejercicios y la verdad es una profesora muy muy buena. Es una joya para la escuela, la verdad, porque solfeo es una asignatura muy muy difícil, muy complicada, que requiere un buen profesor que tenga un gran rigor como tiene Miriam Lai y es una profesora que la he enseñado a muchísimas generaciones, incluyendo a mi familia, mis padres estudiaron con ella y siempre voy a estar muy agradecida por todo el trabajo que está haciendo con nosotros. Usted la llama Miriam, hay tal situación con el solfeo, con un estudiante, con un profesor, y ahí está ella como la primera. De verdad espero que nos dure muchos años más, no solo a nosotros sino al país, al Centro Nacional de Escuelas de Arte porque realiza una labor importantísima a lo largo y ancho de la red de 37 escuelas que tiene el país. Miriam es presidenta de la Comisión Nacional de la Asignatura de Solfeo. Ha dedicado unas cinco décadas a la enseñanza y aunque un día decidió jubilarse, lo cierto es que estuvo poco tiempo en el reposo del hogar. Nunca dejé de dar clases, me jubilé, llegó un día, me dijeron, ve a buscar tu expediente, fui a buscar el expediente y la otra semana seguí, porque el director que estaba me dijo, además estaba a mitad de curso, fue como un mes de febrero, no podía dejar el curso, a la mitad. Terminó el curso y con la misma yo dije, no voy a volver, empezó septiembre, dije que no. Y a la tercera semana vine a ayudar en el horario y ya después seguí. Y así ya llevo unos cuantos años después de eso, dando clases. Por sus resultados relevantes, Miriam Lai está nominada al Premio Nacional de la Enseñanza Artística, reconocimiento a quien ha formado a varias generaciones de músicos. O'Neill Alejandro y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Cambiamos de tema. Con la gala de entrega de becas y premios, la Asociación Hermanos AIS reconoció a jóvenes artistas y escritores con una destacada trayectoria durante el 2023. La organización que aglutina a la vanguardia del arte joven en Cuba realiza este evento cada año para promover la creación de las nuevas generaciones en diversas manifestaciones a favor del desarrollo cultural e identitario de la nación. Como reconocimiento al relevante desempeño creativo durante el 2023 de las nuevas generaciones que integran la vanguardia artística y literaria del país, la Asociación Hermanos AIS entregó 25 becas y premios a jóvenes con un quehacer destacado en varias manifestaciones. En música, artes visuales, crítica e investigación, artes escénicas, así como audiovisuales y literatura, la Dirección Nacional del HS reconoció a escritores, artistas y proyectos con 7 becas y 18 premios. Durante la gala de premiaciones que tuvo por sede al Pabellón Cuba se resaltó el talento creativo e interpretación artística de varios de sus miembros que recibieron el mayor agasajo de los jurados por categorías. Más que un premio a una persona o a un colectivo de personas es el premio al trabajo continuo que durante 12 años, el próximo 23 de enero cumple 12 años, ¿verdad? Es el premio a lanzarse, a ser jóvenes atrevidos, a defender algo que es muy cubano, que es el nuestro musical. Darles mi gran agradecimiento a todos, al colectivo, al jurado. Y de alguna manera me siento como, en este caso el rostro, la voz representante de este gran proyecto. Creo que en este premio no solo estoy yo, están las voces y las manos de muchísimas personas que me acompañaron en el proceso de crear a Damaris, de darle vida, de llenarla de matices, de enriquecerla y de poder aportar de alguna manera mi corazón a esta obra que es la novela El Derecho de Soñar. Queremos unir la rumba con la música tradicional. Me parece que es una propuesta muy interesante, muy bonita. Es un trabajo espectacular que vamos a compartir con Wilmer Ferrán, director de Rumbatá. Me parece que va a ser una propuesta interesante para el pueblo cubano. Las becas y premios son resultado de la alianza por cerca de 30 años entre la Asociación Hermano Saís y los centros, institutos y consejos del Ministerio de Cultura para reconocer a los más destacados exponentes del arte joven en Cuba. Inés Castro Machado para el Canal Cubano de Noticias. Hablamos de música. La agrupación Michael Blanco y su salsa mayor se presentó en la Plaza Cultural de Santi Espíritus. El público disfrutó de una agrupación defensora de la música popular bailable de Cuba. Blanco, joven artista del país, realiza un trabajo creativo de prestigio nacional e internacional. Hasta el centro del país llegó Michael Blanco y su salsa mayor. Los espirituanos disfrutaron de una orquesta popular que ocupa un lugar destacado y de referencia dentro del ámbito musical cubano e internacional. Son dos presentaciones que se van a estar haciendo. La primera aquí, la segunda en Santiago el día 23 y la tercera y última, que además coincide con el último concierto del año de la orquesta, el 29 en la plaza de la Piragua de La Habana. La profesionalidad y maestría escénica de Michael Blanco y su agrupación motivó a quienes asistieron a la Plaza Cultural de Santi Espíritus, sitio donde Blanco aseguró sentirse querido y respetado. Y nada, estamos muy contentos de estar haciendo, de estar aquí, de estar realizando estos conciertos con todo lo que conlleva. A veces anteriores que hemos estado aquí hemos recibido mucho con el otro público, con un público muy bueno y así, esperemos que hoy sea igual. Los principales temas de la agrupación crearon un ambiente para el baile y el disfrute de canciones muy populares. El joven artista, compositor y productor musical de disímiles intérpretes de renombre nacional mantiene un trabajo creativo esencial para la cultura de la isla. Desde Santi Espíritus, Ailín Aymara López para el Canal Cubano de Noticias. El Ministerio de Cultura, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de conjunto con el Instituto Cubano de la Música, invitan al gran concierto Un Bolero para Ti, este viernes 22 de diciembre a las 8 y 30 de la noche en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. El concierto es parte del homenaje a la declaratoria de la práctica del bolero, identidad, emoción y poesía hechas canción, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Aprobada el 5 de diciembre, a partir de una candidatura binacional presentada por la Secretaría de Cultura de México y el Ministerio de Cultura de Cuba. Con la presencia de grandes exponentes del género en el país y otros artistas invitados, se desarrollará el concierto el próximo viernes, este viernes. Algunos de los participantes son Omar Aportuondo, Mundito González, Bania Borges, Osgalgia Lesmes, Eduardo Sosa, Sergio Farías, Yvette Cepeda, Arnie Garcés, entre otros. Y con invitaciones continuamos. Cuba sigue rumbo al Récord Guinness. El proyecto Retomando el Son, Bailando Casino, les invita al cuarto mega ensayo de la rueda de casino más grande del mundo. La cita será mañana sábado, 23 de diciembre, a las 4 de la tarde, en la Plaza Roja, en el municipio 10 de octubre. Están invitados para bailar este género, que nos identifica y revitaliza nuestras mejores tradiciones culturales y danzarias. Así finalizan las informaciones culturales. Están llegando a la Name Esther TMNAC,